El Hijo del Hombre tiene que ser elevado para que todo lo que cree en él tenga vida eterna. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, «Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu». Nicodemo le preguntó, «¿Cómo puede suceder eso?» Le contestó Jesús, «¿Tú eres Maestro en Israel y no lo entiendes?» En verdad, en verdad os digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. «Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hay varias cosas que son interesantes en relación de Jesús con Nicodemo. Y precisamente por esas cosas tenemos que agradecerle a Dios porque existan personas como Nicodemo, porque tengamos ese ejemplo escrito en la Sagrada Escritura como un ejemplo para nosotros y consuelo también. ¿Y qué es lo que es tan interesante aquí? Jesús y Nicodemo se encuentran de noche. Tenemos tres encuentros y los tres sucedieron de noche, lejos de las miradas de los demás, de otros fariseos, de otras personas, que podrían juzgar a Nicodemo porque habla con Jesús. Y Jesús asiente encontrarse con él y encontrarse de noche. Y sabemos de este texto también que Nicodemo era maestro de Israel y como tal conocía la ley de Dios, conocía las Sagradas Escrituras, todo lo que ponía ahí sobre Mesías, sobre Dios y de ello enseñaba a los demás. Pero vemos en el ejemplo de Jesús que él ha encontrado y visto algo que no había leído ni oído hasta entonces y que sucede en la vida de Jesús de Nazaret. Y eso provoca mucha curiosidad en él y por eso quiere conocerla a Jesús. Nicodemo sale como el verdadero maestro. Los maestros son los hombres que buscan siempre la verdad y siempre tienen el deseo, el anhelo de encontrar la verdad, aprender de ella y transmitir a los demás. Y por eso Nicodemo busca, pide encontrarse con Jesús y se encuentra con él de noche y Jesús se lo permite. ¿Por qué queremos y tenemos que alegrarnos de que Nicodemo exista? Precisamente porque estaba dispuesto a aprender algo nuevo sobre Dios. Estaba dispuesto a salir de los marcos de lo que ya había aprendido y conocer a Dios de una forma diferente, nueva. Y por eso ha conocido las palabras que jamás nadie había escuchado. Precisamente el misterio más grande sobre Dios que Jesús ha pronunciado es su boca. Y por eso debemos agradecer porque existe Nicodemo, porque nos enseña que no pongamos marcos a Dios. Dios, tú vas a actuar como yo te diga. Yo te he imaginado de una forma y solo así y tal como yo te he imaginado puedes y debes ser. Por eso te pido como Nicodemo, revelate tal y como eres. Hazme capaz de conocerte en la verdad y en la realidad. Sal y preséntate a mí. Y por eso Jesús dice las palabras que dice. Jesús revela. Lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Jesús pone una paralela entre lo que Nicodemo conoce muy bien, que es el acontecimiento del libro del Éxodo, y algo que él todavía no sabe que es el Hijo de Dios. y él le quiere enseñar lo que él no sabe todavía. Israel fue infiel y por esa infidelidad Dios les condena a la muerte, digamos, y les manda las serpientes venenosas. pero Moisés abogó por su pueblo y a través de Moisés Dios dijo, todo el que mire esta serpiente será curado. No es suficiente solo mirarla, sino mirarla con fe. Saber que esa mirada hará que Dios esté presente allí y esa presencia de Dios te curará. Y ese misterio Jesús lo revela a Nicodemo, que por eso ha venido al mundo, para que él mismo sea elevado. Y sabemos que Jesús ha sido elevado a la cruz y este es el anuncio de la cruz. Es suficiente que todo lo que crea en ese Hijo de Dios en la cruz tendrá vida eterna. No solo la salud aquí hay ahora, sino la vida eterna. Y después de esto, Jesús sigue con la frase que tal vez es la más grande que jamás había pronunciado, que Dios amó tanto el mundo, que envió a su Hijo unigénito para que el mundo se salve, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Por eso tenemos que agradecer por Nicodemo, porque nos enseña cómo conocer a Dios en su verdad, en su verdad total y ver que Dios es mucho más grande que nuestros pensamientos, nuestra imaginación y que es mucho más grande que cualquier debilidad del hombre. Y en eso está la grandeza de Dios porque no nos priva de su presencia a pesar de que seamos pequeños, pecadores, débiles. Él está dispuesto a darnos una nueva oportunidad cada día y mostrarnos su amor que jamás quiere desistir de nosotros. Dios podía haberse ido como si no le importáramos porque con nuestros propios pecados nos condenamos a muerte, pero Él no lo hizo, sino que mostró su amor por nosotros hasta el final, muriendo en la cruz por nosotros. Y no lo habríamos sabido si no fuera por Nicodemo. Por eso, agradezcamos a Dios por las personas como Nicodemo, porque precisamente a través del Dios nos ha mostrado que es mucho más grande que todo lo que nosotros podemos pensar de Él, lo que nosotros podemos saber de Él. Cuando pensamos que lo sabemos todo de Dios, hay algo todavía que no sabemos que es mucho más grande que nosotros en nuestra idea de Dios. Permitamos a Dios que nuestra vida Él sea Dios. No le pongamos marcos ni límites de cómo debe y puede obrar, sino que permitamos que se glorifique nuestra vida y que se revela a nosotros igual que se reveló a Nicodemo en toda su verdad y que nos muestre que su amor es mucho más grande de lo que podamos imaginar, que su misericordia es mucho más poderosa que cualquier nuestro pecado y debilidad. Permitamos que se glorifique nuestra vida. Encontrémosle nosotros también en nuestra noche, en la noche de nuestros pecados y debilidades, nuestras omisiones y desvíos en el camino encontrémosle allí donde hagámosle preguntas a las que no tenemos respuestas. Pidamos a que se presente a nosotros y que se revele nuestra vida no solo con las palabras sino con las obras en nuestra vida y que nos muestre su misericordia y amor sin fin y estemos dispuestos a vivirlo con los demás, estemos dispuestos a dar testimonio a los demás sobre ello, igual que Juan lo había escrito, que nosotros sepamos que nosotros sepamos hablemos a los demás y digamos a los demás sobre la misericordia de Dios que Dios nos ha mostrado cada día en nuestra vida. Amén.